Tomay, nacida el 5 de octubre del 2020, potranca mansa de cabestras, de gran desarrollo, hija del puerto cosechero del criador de doña Laura, hermana de los caballos trancazo y recluso, y su madre, hija del puerto perverso de la espuelita finalista en el campeonato nacional en varias ocasiones. Estás prendida en el alma del pueblo que te defiende. Donada, auténtico amor de Chile, encúmbrate al mundo y dile con entereza serena. Donada, que tú eres el sentimiento que cruza los cuatro vientos de nuestra fiesta chilena.